Si te encuentras en búsqueda activa de trabajo remoto ahora mismo y eres principiante, sé que en algunos momentos pueden surgir ciertas barreras o mini obstáculos que hacen que esto parezca más complicado de lo que realmente es. Soy Johanna Yuha y quiero que te quedes en este video hoy conmigo porque te voy a enseñar tres trucos, tres hacks, que te permiten llegar más rápido a esos resultados que estás esperando. La idea del video es mostrarte dentro de la plataforma de trabajo virtual que más utilizo cómo puedes quitarte de medio esas pequeñas cosas que a veces parece complicar el proceso, sobre todo para personas que están iniciándose en esto. O sea, tres trucos que van a ser para principiantes. Así que nada, vamos a verlos. Y bueno, cuando ya estamos dentro de nuestra plataforma, que en este caso es Upwork, como sabes, la que más utilizo, una de las primeras cosas que la gente encuentra y que le hace sentir un poco preocupado, abismados y que le frena bastante para seguir en esta búsqueda es que la mayoría de las plataformas de trabajo virtual son en inglés. Así que cuando se encuentran dentro de una interfaz que está en inglés, lo primero que hacen las personas que no tienen un nivel básico o que están en proceso de aprendizaje o que definitivamente tienen cero cero inglés es echarse a un lado y decir, no, esto yo no lo puedo hacer porque no sé inglés. Y la realidad es que aunque en estas plataformas se habla inglés porque es el idioma universal, ellos pues tienen dentro muchos clientes y muchos proyectos que están escritos en inglés pero que se pueden realizar en español o que incluso los clientes también hablan español. O que incluso hay clientes que han usado herramientas de traducción para poder postear su trabajo aunque todo el proceso vaya a ser en español. Por eso es que no te puedes desaparecer solo porque te encuentras esto. Y lo primero que te quiero enseñar y el primer truco de este video es súper sencillo y es que una vez estés dentro o estés empezando a crearte el perfil en la plataforma y veas todo en inglés recuerda que con solo hacer clic derecho en cualquier lugar de la pantalla vas a encontrar esta opción, esta opción que es traducir a español y con esto todo lo empezarás a ver en español lo que facilitará todo tu proceso de búsqueda de trabajo, tu proceso de creación de perfil, entender las ofertas, etc. Si es verdad que muchas veces una traducción como esta pues hay ciertos baches que nos podemos encontrar pero un 90-95% de la traducción es bastante buena y con eso te puedes quitar de medio el atajo. Y dentro de este segundo hack una cosa súper interesante que te quiero decir si no lo has probado nunca especialmente es que hay una herramienta que te permite ir más allá y potenciar mucho más tu traducción para que sea más humana, más profesional o con el tono que prefieras. Y eso hace que este resultado que obtienes aquí o en el traductor de tu preferencia lo copies y lo pegues en Grammarly que es esta herramienta y lo que hace es mejorar los textos en inglés. Es decir, esto no te va a traducir sino que tú vas a copiar ese texto que ya tradujo o que tú escribiste en inglés si tienes el idioma pero lo quieres todavía mejorar más ese texto y esta herramienta te da sugerencias y te mejora cosas que puede haber por ahí que se pueden mejorar o te corrige errores, te los marca en rojo. Entonces es una herramienta que te invito a que explores porque tiene una versión gratuita y te permite asegurarte de que esa comunicación va a ser lo más profesional posible dentro de nuestro nivel de inglés o del idioma que queramos mejorar pero en este caso esta segunda herramienta es para el inglés. Y mi tercer hack pero que podría haber sido el número uno te quita de medio un atasco enorme que frena a la mayoría de las personas cuando se inician en esto mucho más que el inglés y es que se atoran cuando van a crear su perfil. Yo no sé qué poner, yo no sé de dónde empezar, qué pongo, qué quito. Sí, yo trabajé pero bueno, es un caos, lo sé por los alumnos con los que trabajo en la academia de trabajo virtual y es que ellos pues quieren hacer lo mejor posible pero venimos de un entorno tradicional que nos dice cómo tiene que ser nuestro currículum y la importancia que le da a los diplomas. El trabajo virtual es totalmente diferente. Obviamente toda tu experiencia y tu preparación cuenta pero el enfoque es diferentísimo. Entonces una herramienta que te invito a utilizar para esto y para muchas otras cosas es la inteligencia artificial porque simplemente con decirle que te ayuda a crear tu perfil de la plataforma que elijas te va a dar todas las recomendaciones que te ayuden a elaborarlo de la manera más fácil. Evidentemente pues el chat no te conoce al 100 por eso le tienes que dar todas las indicaciones que puedas pero por lo menos vas a tener una estructura y unos párrafos que ya puedes empezar a utilizar y que ayudan a que sea más sencillo para ti. Entonces por ejemplo si le decimos quiero crear un perfil en Upwork y necesito que me ayudes teniendo en cuenta que estudié biología y mi idioma nativo es español por ejemplo o sea esto es un ejemplo random el chat te va a dar recomendaciones te va a decir más o menos qué título o de qué forma lo podrías expresar obviamente esto lo tienes que traducir al inglés pero ya tienes las herramientas que te he dado te da un poco de descripción te va a dar las habilidades que puedes usar te va a dar muchas cosas evidentemente esto es algo que se puede pulir y se debe pulir mucho más pero lo recomiendo porque sé que a las personas les cuesta saber por dónde empezar y cómo enfocar su perfil en la academia trabajamos muchísimo el perfil tenemos incluso dentro del acceso que reciben nuestros alumnos una revisión donde nuestro equipo revisa cómo lo has hecho te da recomendaciones es un proceso más humano más específico pero previo a esto pues esta es una oportunidad que le da a muchas personas la tranquilidad de decir bueno ya tengo cómo arrancar y esa es la idea de este video que puedas tener esas pequeñas salidas para arrancar con esto que sé que es algo que muchos quieren y que a veces cuesta un poco así que nada eso es lo que quería compartir contigo cuéntame cuáles de estas herramientas ya utilizas cuáles podrías recomendar y sobre todo quédate siempre con nosotros suscribiéndote al canal para que no te pierdas los siguientes videos que salen cada semana te mando un abrazo y comparte esto si crees que le puede ser de utilidad a más personas como tú que están en búsqueda activa de trabajo virtual ¡Gracias!